Saludos, saludos, buenos días mis amigos pescadores de corazón Hoy estamos aquí nuevamente en otro video más Ya lo sabes, aquí me acompaña César Amigo César ahí, ya lo sabes Estamos aquí en este laguito Que hermoso Ya lo sabes, aquí ya me preparé, tengo que entrenar hoy Vamos a ver qué dicen los peces A ver si quieren picar hoy Miren, qué hermoso se ve eso, vean la naturaleza Estamos aquí, seguiré mostrando ahí, ya ustedes saben, sigan mirando A ver, te ayudan a darme, vamos a ver si es bueno A ver no son las chiquititas A ver si es bueno, vamos a ver si es bueno es machito colorado ya comenzaba a picar y ya me trené gracias a dios gracias a dios que sigan picando sigan mirando ahí aquí salió otra buena otra piquito cotorra muy buena ahí buen tamaño y vean lo que trae un viaje bujuzco si una pesa está subiendo está entre los montes sigan mirando ahí muy bueno ahí están saliendo ahí el paso vamos a ver si era dios que siga picando mirando ahí y salió otra vez saliendo buena ahora la buena la tilapia realmente buena estas son las viajantes le digamos las viajantes abeidecitas así ya lo saben ellas son las que saben tienen sabor bueno y mirando y otra y limpiando la mano y es una miniatura para agarrar no, ya nada vamos, jala los machos grandes siempre van para aquel lado a hacer aquí vamos, jala eso los amigos quieren verte es verdad que quieren verte ahí esta vea César como esta santisimo vea 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 pajarito vea de agarrar ese hombre vea estas son las viajantes le llegamos ya lo sabe yo clavo esta ahora vamos ella no quiere nada de jamás ay que viene vea se fue ahí mismo siga mirando esta es para que tiene patineta esta es una patina ah no se zafo que no la clavo así no que no la clavo se puede vamos jala en ese es una mata una tilapita y una mata mira una tilapita y una mata esta que siga creciendo siga comiendo lombrices para allá que crezca comiendo yello ya lo saben sigan mirando esta que está dando y esta que está dando aquí seco esta es buena ah si que es el cielo es más humano ahí la regularcita ya lo saben sigan mirando esta que está dando esta que está llevando esta es más pequeña esta es más pequeña ya ya ve 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 es más trayeta es más trayeta va a ver si el tomate pero es un millón así redondeado donde está la y de las rojas y de las rojas también se quedó enganchado sigan mirando aquí viene una como ve ve la aquí esta muchachona un machito colorado ahí rubio ya lo saben sigan mirando otra buena con una mata ya te sabe ya se fue la mata se quedó la tilapia saliendo buena tan gordita esa ya lo saben sigan mirando hay una picando ahí si sale siente buena jala un chingo jala un chingo no se cae nada buena no se cae nada buena para un pez bueno aquí viene miren aquí miren que estoy a piona están saliendo ahora la viajante buena sigan mirando ahí mi gente tiene sesa con dos miren 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 santa y levanta la sesa ahí santa ese hombre está arando todo como puede aquí me está dando una me voy no la dejo sigan mirando como veis vamos bien ahí bueno rojita con bueno ya se siente bueno se siente el pi no quiere jalar se siente uno cacotazo aquí viene aquí viene aquí viene ahí salió otra vea buen tamaño se siente mirando ahí mi gente los latidos y el corazón de ella que no te la va a tragar jala el problema es que son masitos cuando son buenos me gustan salar yo la jalo yo entonces muy bien muy bien muy bien ahí ya chequeo que pajarito que está coido santa está redondito yo lo bendiga para la fritanga sigan mirando ahí bueno mi gente vean la pesquita de hoy miren ahí una parte aquí tengamos otro saltar nos fue súper bien hoy gracias a dios mira que saltaisito de pesca hasta aquí terminó este video ya lo saben será hasta el próximo que no se ha suscrito suscríbase estive la campanita y denle like comparten el link con sus amigos ya lo saben la pesca fue aquí en este bello lago vamos a tener que irnos ya está lloviendo comenzó la lluvia y aquí está kelvio vida aventurera con kelvio y lo vamos a dejar aquí porque ahí llegó casi ahora para todos ustedes ya lo saben seguiré mostrando en otro video ok 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 ok